... ...disfrutar de la Semana Santa sin barreras. Ese es uno de los objetivos de la guía que en Granada ha preparado el colectivo La Ciudad Accesible y que es pionera en España. Una herramienta para que todas las personas con algún tipo de discapacidad puedan acercarse a este evento. A nivel de toda España no existía una guía donde se pudiera consultar qué sitios poder ver o qué mejores lugares había para poder ver la Semana Santa completa si teníamos algún tipo de discapacidad, fundamentalmente en este caso movilidad reducida. Los templos que son accesibles, las mejores zonas para personas con movilidad reducida para poder disfrutar de algún paso. Información en este sentido de las 34 procesiones de Granada y el testimonio de varias personas con algún tipo de discapacidad que la viven desde dentro. Es el caso de Antonio Costalero con discapacidad visual que participa en cuatro cofradías granadinas. Lo importante es que todas las personas con algún tipo de discapacidad tengan acceso a la Semana Santa, evidentemente. O de Nacho, cofrade que procesiona con dos hermandades y que desde hace años ocupa uno de los lugares reservados en la carrera oficial granadina. Para que las personas con discapacidad conozcan los sitios a donde pueden ir. La información se completa con varios talleres accesibles orientados a personas con discapacidad visual y auditiva. Y hermanos, o sea, cofrades que también tienen discapacidad visual van a enseñarnos a la Semana Santa y otra que también visitaremos otra casa de hermandad y nos lo explicarán todo con lengua de signos para personas con discapacidad auditiva. Con palabras no se puede explicar, eso solamente tienes que sentirlo debajo. Da igual que veas como que no veas, porque ahí somos todo un grupo y ahí salen las emociones a flot de pie. La guía está en formato digital y puede descargarse en la página web de la Ciudad Accesible.